En medio de la ciudad de Boca del Río existe un bosque de mangle. En él habitan aves, mamíferos, reptiles, crustáceos, moluscos, peces, anfibios e insectos. Es llamado Arroyo Moreno. Desde el 2008 es una reserva ecológica. Los mangles ofrecen enormes beneficios a la población. Platica Paula Pineda, presidenta de la organización ambientalista Bersh & Nature. Captan dióxido de carbono y eso ayuda a evitar el cambio climático. La cantidad de dióxido de carbono que absorben los manglares es de dos a cinco veces mayor que cualquier otro bosque. Son barreras contra fenómenos naturales. Nos protegen contra tormentas, huracanes, protegen a la tierra de la erosión. También es reservorio de muchas especies, muchas de las especies marinas de los peces. Entonces, anidan aquí. Es una especie de guardería de la biodiversidad. Esta reserva es ideal para la observación de aves, pues se han registrado la presencia de 260 aves, de las cuales 28 están en categoría de riesgo y 4 en peligro de extinción. Sin embargo, el manglar y el arroyo enfrentan contaminación. Tala clandestina, rellenos de terrenos, asentamientos humanos y también es un basurero clandestino. Además de la invasión de perros y gatos que afectan a la fauna silvestre. Señala Carlos Butrón Valenzuela, integrante de Justicia y Conciencia Ciudadana AC. Y están invadiendo. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es, poco a poco, relleno hormiga, poco a poco, poco a poco. Toda esta zona estaba arbolada, había varios árboles de manglar, sin embargo, ya vieron avanzó el relleno, talaron, metieron maquinaria y pues el municipio no está haciendo nada por frenarlos. Mucha culpa que tiene el municipio de Boca del Río es en el tema del manejo de sus residuos sólidos urbanos. Como pueden ver, gran parte del concreto que existe ahí es concreto del suelo, concreto hidráulico, que desprenden, que quitan de las calles del municipio de Boca del Río, del bulevar, y lo vienen a tirar acá porque es el traspatio del municipio. Aunque la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente ha colocado sellos para impedir el paso y avisos de clausura de las obras de construcción dentro de la Reserva Ecológica, Estos trabajos continúan de manera clandestina. En el piso se observan los sellos y avisos tirados y rotos. El manglar está acercado por la mancha urbana que cada vez lo consume, ante la omisión de la autoridad competente. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias.